Lo que hemos vivido, vamos a escribir un libro, traemos la idea de plasmarlo en tres libros, después a lo mejor probablemente hacer una serie basada en mi vida, basada en todo lo que hemos hecho. Pues ¿qué les parece interesante? Aparte de estar en All Star, aparte de los conciertos que está dando, va a ser una serie de su vida que nos podrá contar Lupillo Rivera, o aparte de un libro, ¿usted cree que sea interesante? ¿Usted compraría un libro de Lupillo Rivera de su vida? ¿O vería la serie de la vida de Lupillo Rivera? ¿Usted qué piensa? ¿Qué me hace interesante ver una serie de Lupillo Rivera? ¿Qué nos cuente? Si de por fin ya nos contó un montón de cosas de todos sus amores, imagínense lo que nos contaría en una serie y en lo que es un libro. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo ve usted? ¿Cree que sea bueno? ¿Usted compraría el libro de...? Iba a estar bueno, imagínate que cuente el capítulo de Belinda, tuvo buenos amantes, entonces, basta, basta, güey, y la gente le gusta ese morbo. Y recuperó su carrera y ahorita está vigente, imagínate cuánta gente, toda la gente que votó por él, toda la gente que ahorita lo está yendo a ver, pues sí, sí verían su serie. Pues vamos a esperarla. Y aquí no es tanto quien la vea, sino quien se la compre. Pues ahí vamos a estarla esperando y estaríamos comentando. El canal de Guzmán hizo su serie, ¿Vale?